En Cuba, increíble, cuando usted escucha estas cosas que llegan desde Cuba, usted se da cuenta por qué hay tantas crisis, por qué ese país no avanza, por qué ese país bajo una dictadura es imposible cualquier tipo de progreso. En Cuba, productores se niegan a venderle al Estado a no ser que el Estado le paguen efectivo. Esto salió a relucir en una reunión que tuvieron funcionarios de la dictadura cubana y donde inmediatamente el primer secretario del partido de esa provincia, que es La Habana, le dijo, oye, la ANAP tiene que solucionar ese problema. Pero se les olvida que precisamente ese mismo que está diciendo con el dedo, la ANAP tiene que resolver ese problema, es parte de una estructura maligna, diabólica, como el Partido Comunista, que controla todo un país. Además, que deja que a los productores se le echen a perder los productos, se pasen meses sin recibir una paga por un producto que ya entregaron y además que quieren obligar a ese productor, después de la cuota que tienen establecida, a que le siga vendiendo a un Estado que es mala paga con su propia gente. Vamos a escuchar esta. Este debate que hubo donde se reconoce que los productores no quieren venderle a un Estado que es mala paga, pero ojo, luego te van a decir que tú no tienes comida por culpa de los Estados Unidos, por culpa de un bloqueo que sabemos que no es bloqueo, que es embargo. Luego te van a decir que no hay porque imagínate lo que tú estás pagando tan alto y la culpa es de los revendedores, no de ese Estado que permite que se echen a perder los productos, no de ese Estado que no le paga el productor, no de ese Estado que le impide al productor de manera individual comprar la tecnología a nivel fuera del país, pero a nivel internacional, no a nivel individual, no pasando a través de los mecanismos del Estado que te graban un 20, un 30, un 40 por ciento. Eso, esa mercancía que tú puedes comprar. Pero vamos a escuchar esto y quiero leer sus opiniones. Quiero que usted me diga cuánto usted está pagando por un cartón de huevo en Cuba ahora, si lo encuentra. ¿Cuánto es el salario promedio en Cuba? ¿Cuánto usted está pagando por una piña, por un ajo, por la carne de puerco? Y luego vamos a ver cómo hay cubanos que siguen con los ojos tapados y como en el noticiero te siguen diciendo que la culpa de todo eso es el revendedor. Siempre le pongo el ejemplo. Es como que usted llegue a su casa y se topa a su pareja que le está traicionando en el sofá y usted bota el sofá. La culpa de que todo esté caro en Cuba es el embargo y son los revendedores. Nunca un sistema. Que es un sistema que se encarga de llevar a la miseria al cubano, pero escuchemos. Con productores de artemisa, de Mayabé, de Camagüey, los bienes que hemos traído servicios. Y ya en medio de septiembre y octubre no hemos podido comprarlo porque ellos nos vendieron una X cifra y nos dieron ya hasta aquí. Porque tienen que pagar en efectivo. Exacto. No podemos seguirle vendiendo a ustedes porque ya ellos terminaron el compromiso con lo que tenía de pagar por el banco. A partir de ahora yo no puedo seguir vendiendo a ustedes. ¿Y qué está pasando? Que están viniendo los particulares, por supuesto, con efectivos, que están llevando la materia prima y nosotros no hemos podido comprar más. Eso la venden de carne casi a 400 pesos. Se la venden entonces al particular. Entonces el Estado mira lo que está pasando. Yo creo que la agricultura también vengo con el presidente de la NAR. Vengo con todo, con una fórmula que interviene en este proceso. Y los globales observando el perro. Que es excedente, nos ponemos de acuerdo con el perro. Claro, claro, no hay problema. Y hay voluntarios. ¿Por qué no quieren vender en efectivo y no con transabilidad del banco? ¿Cuál es la intención de ese productor? No te quieren pagar en efectivo por una sencilla razón. O sea, no te quieren vender en algo que no sea efectivo por una sencilla razón. Porque los dejan embarcados, los dejan quemados, no le pagan, son mala paga. Le dejan los productos que se echen a perder. Por eso prefiere el productor en Cuba que venga alguien privado y le haga así, toma el dinero en la mano. Porque es mejor pájaro en manos que siento volando. Esa seguridad bancaria que tú dices, pregúntenle al Club de París la deuda que ustedes tienen. Ustedes quedan mal internacionalmente, pero también nacionalmente. Por eso los productores cubanos se niegan a venderle al régimen. Debe ser el único país en el mundo que un productor prefiere no venderle al gobierno y venderle al privado. No porque el privado te lo paga más caro, sencillamente porque el privado paga. Y aquí este Estado, que es ladrón, descarado, mezquino, no le paga al productor. Pero luego la propia televisión cubana, en lugar de decir tenemos una situación que este productor no recibe el dinero y prefiere revendérselo a Daniel. No es la culpa entonces de Daniel que compra, porque recordemos si el cubano hoy puede alimentarse y tener algo es gracias a ese revendedor, ese revendedor que paga un camión, ese revendedor que va y le compra al productor, que estimula al productor porque le paga. El régimen cubano no estimula la 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 sociedad socialista no estimula y la economía socialista no estimula ningún tipo de progreso. Pero luego sale algún que otro cubano diciendo esto en la televisión. El control de los precios de los productos, ya que con la escasez y el desabastecimiento que tenemos encima de eso, hay personas inescrupulosas que se aprovechan de esto para multiplicar por tres, cuatro, cinco veces el precio del producto. Y aprovechándose también de la necesidad que tiene la población, entonces la inflación nos va a llevar a cifras insospechadas. ¿Por qué los productos salen primero a la calle, al mercado negro, y en vez de salir como está establecido por el comercio, que es el centro que está destinado para hacer esa gestión? Era hora que el Consejo de Ministros y la máxima dirección del país, el Estado, se dirigiera a esto, ya que hay muchos revendedores que son intermediarios, incluso que elevan los precios a la población. Y al final de la jornada todos formamos parte de la población y nos sentimos perjudicados. Incluso el cuerpo de directores debe dirigirse aún más en este objetivo para lograr que se cumplan las indicaciones y las medidas que ha estado indicando la máxima dirección de nuestro país. A mí me parece bastante oportuno y bastante justo las medidas que se están tomando por parte del Consejo de Ministros, porque bueno, esto es algo que afecta seriamente a la población y bueno, ya vemos que el gobierno cubano se está proyectando en función de solucionar esa situación. Pero yo pienso que sí hacen falta medidas, porque los precios están subiendo indiscriminadamente. Toda la semana no va y le han subido a los precios. Es como que viven dos realidades paralelas. Algún día, cuando yo tenga tiempo, les voy a hacer un resumen de cómo desde el propio triunfo del comunismo, de la revolución, siempre la culpa la tuvieron el comerciante, el negociante. Pero es que al final el comerciante, el negociante, el revendedor es que resuelve la vida de un pueblo que si no estaría en la miseria porque el Estado es incapaz, porque además no es responsabilidad del Estado. Si Cuba fuera una sociedad libre, donde hubiera una libertad de comercio y una libertad de relaciones comerciales, las mismas fijarían los precios. Pero cuando usted tiene un Papa Estado que lo quiere centralizar todo, pues todo se va a pique, porque la sociedad comunista, por definición, lo que te va a llevar es a la pobreza, no va a generar riquezas. Entonces, cuando usted escucha a alguien, oye, están luchando contra las ilegalidades, eso significa que mañana que alguien me diga, lo voy a leer, quién ha visto, quién ha visto un solo producto de comisados ilegales que se venda a menor precio? ¿O cómo este enfrentamiento a las ilegalidades permite que bajen los precios? Absolutamente falso. Pero voy a otro punto. Que alguien me diga si no es la propia dictadura la que ha estimulado estas ilegalidades, porque si hay un fenómeno de un revendedor, es un fenómeno, es un fenómeno endémico de una sociedad que es incapaz, de un sistema que es incapaz de proveer o de permitir el crecimiento. O sea, voto el sofá, la culpa del revendedor, pero usted puede ir contra todos los revendedores y Cuba va a seguir siendo una sociedad destruida económicamente, porque económicamente los planes económicos de la dictadura son planes fallidos. Ellos hablan de las doscientas cuarenta y pico medidas del Trump. Yo les puedo hablar de las miles de medidas adoptadas por la revolución y que lo único que han hecho es llevar al desastre al país. Dice Leon Mila. Hola, Daniel, el cartón de huevos a 1200 si es que aparece. La única culpa la tienen los barrigas llenas. Los precios competitivos vienen regulados por la oferta y demanda y la competencia entre productores. Efectivamente, no por una dictadura y no por cuatro mequetrefe de un partido que desde una sala estimul dicen este es el precio que debe tener. Dice José Ramón. El sueldo medio mensual en Cuba alcanza para cinco días de mal comer, pero por ejemplo, alguien rodeado preventivamente de boinas negras y delincuentes por si hay protestas. Dice Miguel. Me encanta. Todos ustedes se alimentan del bla, bla, bla. Los comunistas usan armas, asesinan en el mundo entero y después piden derechos humanos. Por eso Nayib Bukele puso preso a los bandidos y en la ONU salió a defender. Pero usted dice bla, bla, bla. ¿Dónde nuestro pueblo cubano sufre salidas? En vez de tirarse la deberíamos tirar a lo que después tú mismo manda a los padres. Bueno, no entendí Miguel Ángel, pero te lo agradezco. Dice Bárbara. Esto está que ya no se puede aguantar más. Yo he sentido común, no comunismo. Qué oferta y demanda en Cuba? ¿Quién subió el queso que hace unos meses costaba tanto? Hay muchas personas vinculadas a la chibatería y poco a la producción. Y es que el productor entonces se ve desestimulado. Y por eso no quiere hacer negocios con la dictadura. Quiero leer sus opiniones, quiero leer sus comentarios. Gracias a todos los que están llegando, gracias a todos los que se están conectando.